Música Táchira, potencia informativa El gobernador cuando tomó la gestión, de alguna manera él canalizó que ninguna institución tuviese funciones disímiles y él cuando vio el potencial que tenía la lotería del Táchira y viendo como de alguna manera nuestros recursos en muchas de las oportunidades se iban de alguna manera yendo en algunas actividades que de repente no benefician directamente un tema tan sensible como la salud él tuvo mucho tino y dijo la lotería del Táchira tiene que dedicar prácticamente su labor al tema de la salud por eso es que para nosotros ha sido bandera que todas las personas que asisten a la lotería del Táchira han sido beneficiadas y no solamente al llevarse estos aportes que son tan importantes para cubrir sus necesidades sino que de alguna manera ya en el colectivo, ya la gente en la calle, ya todo el mundo que conoce nuestros productos que de alguna manera saben que la labor de beneficencia que se produce a través de la recaudación de nuestros juegos ha sido exclusivamente dedicada al tema de la salud las otras actividades siguen teniendo unos aportes importantes pero el tema de la salud es prácticamente el 90% del fuerte donde han sido invertidos nuestros recursos así que cada vez que nosotros a través de nuestras actividades y a través del seguimiento y el control posterior que hacemos de todos estos donativos porque eso es importante, nosotros después que hacemos un donativo entramos en un seguimiento permanente con los recursos que hemos otorgado para que de esta manera saber que fueron direccionados correctamente y sabemos que muchas personas hoy por hoy están en plena facultades físicas gracias a que la lotería del Táchira ha sabido atender las prioridades y por supuesto el pueblo venezolano así lo sabe, así lo siente y por eso es que día a día confía más en su lotería del Táchira y nuestros productos que están en la calle Táchira, potencia informativa